...esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende... Ahí vemos la imagen del día. ¿Y si cantamos esa canción? Pero me gusta, me gusta el mango, me gusta ese mango. ¿Ese mango? Sí. Mira, aquí estamos con arroba Alecúco, ¿cómo es que es la cosa? Alecúcolo Marín. Alecúcolo Marín, María Alejandra Díaz, abogada, constitucionalista. ¿Se traje una tesis de grado allí? No, no, me traje una tesis. Bienvenida, gracias. Me traje algunos antecedentes. Algunos antecedentes. Algunos antecedentes que son importantes revisarlos en este momento para que el público esté informado... ...y que tenga mayores elementos y mayores argumentos para discutir este tema. Que es lo importante sobre todo, que va a ser muy consecuente, sobre todo el hecho de la asistencia a la asamblea... ...de la validez, de la nulidad de todos los actos que se vienen desarrollando después del 6 de enero. Bueno, ¿cómo ves tú, ya en los próximos días, cuál va a ser el panorama dentro de la Asamblea Nacional? Mira, yo quiero hacer referencia, y lo hice ayer en Telesur también, en fecha 8 de agosto del 2000... ...en una ponencia del magistrado José Peña Solís, Liborio Guarulla, intentó un recurso contencioso electoral... ...contra las actuaciones de los órganos del poder y del acta de totalización y proclamación del gobernador... ...y de las elecciones del Estado Amazonas, contra Bernabé Gutiérrez Adeco. ¿Por qué él alegaba? Primero, la diferencia fue de 221 votos. Los alegatos eran vicios de inconsistencia numérica, pero además alegaba otros vicios... ...como, por ejemplo, irregularidades en el registro electoral del Estado Amazonas... ...electores excluidos del registro electoral que habían votado... ...mesas electorales que no se constituyeron... ...actas de escrutinio doble... ¿Tiene antecedentes? Exactamente. Ahora, ¿qué me interesa a mí de esto? Revisar qué decidió el contencioso, de ese recurso contencioso... ...cuál fue la decisión de la sala electoral en su momento. Anularon las actas de escrutinio porque se consideró que se violentó la soberanía popular. O sea, el derecho al sufragio sufrió de una manipulación. En este caso, a través de estos elementos. Hubo un vicio que no permitió que de verdad la voluntad popular se expresara correctamente... ...y por lo tanto, hubo una violación del derecho al sufragio. Por lo tanto, los actos eran nulos. O sea, aquí hay un antecedente. Se repitieron las elecciones en esos centros electorales. Esa fue la decisión en su momento de la sala electoral. Aquí hay antecedentes. Pero además hubo otro antecedente. Pero en otro caso, de omisión legislativa, cuando Andrés Velásquez le solicitó que le bajaran los recursos... ...porque no le querían bajar los recursos al presidente de la República. O sea, por omisión del Ejecutivo en ese caso. El Corte Suprema de Justicia, el abogado Alambrú Bercaría... ...pero además uno de los abogados que asistió es el propio Calzadilla. Entonces, ¿cómo hoy un miembro de la directiva de la Asamblea Nacional va a decir... ...yo me declaro un desacato frente a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia? Que más allá de que estemos o no de acuerdo con el fondo... ...tú tienes recursos, tú eres abogado. O sea, tú estás asesorado por unos abogados. Tú tienes recursos. Tú podías oponerte a la medida. Podías solicitar una revisión a sala constitucional... ...si tú considerabas que se te estaba violando un derecho de constitución... ...un derecho fundamental. Y no lo hiciste. Sino que te fuiste por el atajo para violentar así una decisión del Tribunal Supremo de Justicia... ...porque tú lo que estás intentando es la anomia constitucional. ¿Qué significa esto? Y esto es un término de mi amigo, el periodista Freddy Batista. Estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. En este caso, la anomia constitucional, esa es el desconocimiento a través de los hechos de la Constitución. Entonces, tú pretendes desde tu posición de poder con mayoría, respetando la soberanía popular porque te eligieron... ...pero tú eres un representante de esa soberanía, destruir la Constitución desde tu poder, desde tu espacio de poder. Y eso es inconstitucional. Tú no puedes destruir desde la Constitución, desde tu posición de poder, la Constitución. Porque la norma suprema para todos, para el Ejecutivo, para el Legislativo, para el Judicial, para el Electoral y para el Ciudadano... ...es la Constitución. Ese es el pivo, la Constitución guía. Y la Constitución es un proyecto político, entendámoslo. Ahí hay una voluntad política de un pueblo que el 78% votó en favor de ese modelo político. Tú no puedes desde tu posición de poder ganada con los votos, legítimamente, deslegitimarte. Eso es lo que ellos están haciendo. Se están deslegitimando porque cuando te pones de espaldas a otro poder, lo enfrentas, te declaras en guarimba contra el Tribunal Supremo de Justicia. Y además de manera, con un término que estamos trabajando desde un grupo de abogados que se llama la bipolaridad política. ¿Y de qué trata la bipolaridad política? Y la guarimba parlamentaria, me gusta ese término. Claro, el lunes, el 5 de enero, tú te juramentas como presidente de la Asamblea Nacional sin los tres diputados. Al día siguiente, en un acto de fuerza y de malcriadez política y de inmadurez política, vas y juramentas a los tres, porque el cuarto es del PSU y simple y llanamente nunca se presentó. Es decir, hay que tener consonancia con el discurso. Miguel Rodríguez. Entonces, allí hay una bipolaridad por parte de esos sectores, que dicen ser garantes de la Constitución y que vinieron a resolver los problemas del país, pero lo primero que hacen, mediante hechos y mediante actos de fuerza, es decir, yo no voy a reconocer a otro poder, porque además estableces el remoquete de que son magistrados de expresión. Y además, para acabar la derremata, sin contar con un pronunciamiento del poder ciudadano, inicia una investigación, porque tú supones que están mal nombrados. Espérate, pero para poder calificar una falta grave que es causal de destitución de un magistrado, tú tienes que tener el aval del poder ciudadano. Entonces, ¿cómo es que te lo vas a saltar? Eso es... ¿Y el voto? Porque dicen, bueno, nosotros tenemos los votos. Fíjate, ese es un tema muy importante. Sí, tú tienes la mayoría de la gente que votó por ti, pero es que la representación del Tribunal Supremo y de la Sala Constitucional como guardián de la Constitución, porque tampoco la Sala tiene... es ilimitada. La Sala tiene unos límites que están escritos en la Constitución, como por ejemplo los derechos fundamentales, como por ejemplo la estructura del Estado. La Sala no puede interpretar la Constitución para destruir la estructura del Estado, porque estaría excediéndose en sus facultades, pues. Entonces, si es verdad, tú tienes la mayoría, pero es que resulta que esa Sala es la que interpreta la Constitución. ¿Y entonces cómo hacemos, pues? Tú, desde tu posición de mayoría, tú vas a destruir al resto de los Estados y al resto del Estado, siendo tú parte del Estado. O sea, es una bipolaridad política, es una guarimba parlamentaria lo que está tratando de implementarse y se está tratando de destruir a la Constitución, utilizando inclusive argumentos de la propia Constitución. No, voy a alegar el 350. Señores, hay una interpretación acerca del 350. Leamos, tenemos que estudiar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional. ¿Cree usted que se busca desde la Asamblea Nacional, desde el Parlamento, ese tipo de desórdenes dentro del país, provocando al pueblo venezolano, con todos esos hechos, desde el 5 de enero, el hecho de sacar los cuadros y violar también los símbolos patrios? Hay dos elementos en este momento político que quizás es el más álgido que hemos vivido, porque además nos corresponde hacer un quiebre histórico con respecto al modelo económico, que es lo más difícil. Esa es la verdadera revolución, ¿sabes? El quiebre histórico con respecto al modelo económico. Y la economía es 80% confianza, percepción. Entonces, lo que va a marcar la agenda de aquí a los próximos años es el tema jurídico y comunicacional. Por eso mi recomendación es que no puede haber política comunicacional sin asesoramiento jurídico en este momento, sobre todo de personas que conozcan la Constitución, conozcan de la interpretación de la Constitución. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder elaborar un discurso adecuado para que la gente entienda lo que está sucediendo. Eso le está pasando a la oposición. Ahora aterrizo en tu pregunta. ¿Por qué? Mientras tú dices que vienes a respetar la Constitución, ganaste con las reglas de esta Constitución. Eres representante del pueblo, de la voluntad. Ahora, sí, cierto. Pero en el caso de Amazonas, lo que se está discutiendo precisamente es que tú violaste la transparencia y la libertad en el ejercicio del sufragio. Por tanto, los actos son nulos, ilegales e ilegítimos. Entonces no puedes hablarme de soberanía popular ni de voluntad popular porque tú manipulaste esa voluntad popular. Y hay suficientes pruebas. Por lo tanto, no hay voluntad popular válida, me refiero. En el caso de esos tres diputados. ¿Por qué? Porque tú manipulaste el voto. Y ahora le corresponde al tribunal analizar si esas pruebas son suficientes para repetir las elecciones. Ya le tocará a la sala electoral decidir qué va a hacer. Pero ya tenemos un antecedente con Bernabé Gutiérrez. Se repitieron las elecciones en esas mesas. Aquí está el antecedente. 8 de agosto del 2000 con Peña Solís como oponente. Entonces, estudiemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estudia. Y la oposición lo sabe porque si alguien asesora en materia constitucional a la oposición de este país son los grandes profesores, me refiero, los históricos profesores, los que siempre han manejado la constitución del 61 y del 99, pero sin embargo hicieron el decreto de Carmona. Entonces yo realmente, desde mi posición como abogado y como comunicadora, porque yo he estudiado el tema de la comunicación, me pregunto ¿qué tan... qué tanto el academicismo de esos sectores de verdad es valioso? Yo revisé... Hay mucha carpeza, ¿no? Fíjate, Jordán, ahí hay un detalle. Bueno, si algo nosotros tenemos que hacer es estudiar el discurso sobre todo de sus académicos e intelectuales, eso hay que hacerlo, Jordán. Primero para saber qué piensan y segundo para saber por dónde vienen. Es decir, tú lees, por ejemplo, a uno de ellos, no lo voy a nombrar, la verdad, a uno de ellos, y no lo voy a nombrar por diferentes razones, Sentencia es una provocación inconstitucional, réplica de las declaraciones del PSU, lo que faltó fue arrestarlos. Y en otro tuit, la respuesta de la AN será revocar a los magistrados de PECS. Ya le pusieron un remoquete. Conflicto político de poderes en pleno desarrollo, bien bueno. ¿Sabes? Entonces, cuando tú los lees, tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Aquí están las líneas. Y los lees más adelante, a otros de ellos, yo tengo aquí a tres, pues yo les hago seguimiento, hay que hacerles seguimiento, revisar por dónde vienen, para nosotros poder montar una estrategia comunicacional adecuada para desmontar. Nosotros no podemos seguir permitiendo que ellos marquen la agenda, no lo podemos seguir permitiendo. Nosotros tenemos que marcar la agenda, porque además, cuando tú estás en la vanguardia, en combate, en guerra comunicacional, te corresponde asumir la vanguardia. Eso es, esa es parte de la política comunicacional. ¿Por qué? Porque el momento que estamos viviendo está marcado por dos circunstancias fundamentales. Y yo me atrevo a decir que incluso lo económico pasa por lo comunicacional. Claro. Porque lo económico es percepción y psicología de la comunicación. 80% de la economía es confianza, y eso se construye en base a la percepción y a la psicología de la comunicación. Entonces, en este caso, en este caso, hay que entender, aquí hay una norma que nos la dimos todos, que es la Constitución. Hay un garante de la Constitución, que somos todos, pero hay un intérprete de la Constitución, que es la Sala Constitucional, que además tiene límites, que no puede interpretar lo que ellos quieran porque quieran. No, 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 no. Ojo con eso. ¿Ok? Eso también hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque hay una estructura del Estado, porque hay unos derechos fundamentales. Hay que estudiar, por ejemplo, Jordán, lo que dice el bloque constitucional. Ellos se asumieron como el bloque constitucional, los eruditos del derecho. Espérate, pero si tú sigues interpretando la Constitución desde el punto de vista del derecho formal, hermano, estás perdido. Porque eso no es la lectura adecuada. La propia Constitución te establece incluso la forma en cómo debe interpretarse. Hay unos valores, unos principios, por los cuales la interpretación de quien le toca leer la Constitución debe asumirlo. De acuerdo al sistema político, el juez es o no agente de cambios sociales. Eso no lo digo yo, lo dice Pedro Zagués, lo dicen nuestros, la doctrina y los académicos latinoamericanos. Porque desde Latinoamérica hay una interesantísima, visión con respecto al constitucionalismo. Eso hay que estudiarlo. María Alejandra, este freno de mano, anoche, ¿no? Primero, bueno, vamos a hacer lo que nos da la gana, Nicolás Maduro no es quien para tal, yo tengo la mayoría de los votos, aquí se hace lo que yo diga, mándenme esos cuadros para allá, cualquier cantidad de cosas. Bipolaridad política. Y anoche, mira, no. Bipolaridad política, pero tú sabes que yo creo, Jordán, además presidente constitucional de la República, Sí, eso es muy importante, por eso es que hay que analizar el discurso de la oposición. En ese caso, ellos entendieron, porque seguramente ya las encuestas les estaban diciendo, que la gente que votó por ellos, incluso la gente que se estuvo como pensando que ese voto castigo estaba castigando a la revolución y lo castigó de hecho porque no logró la mayoría, era un voto consciente, eso hay que analizarlo, porque el voto, el que votó por la revolución y el que no votó fue un voto consciente y generalmente, cuando tú estudias comunicación política, todos, toda la doctrina y todo lo que está escrito te dice que el voto es emocional. Y en este caso, ese fenómeno es muy importante estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya deben haber hecho sus encuestas, ya deben saber, incluso que la gente de la oposición no está de acuerdo con que pateen íconos y símbolos que hoy en día, incluso para la gente de la oposición, son referentes. Porque tú los escuchas y los tipos dicen, no, pero es que Chávez era bueno, ¿vale? Ahora el malo es Nicolás, no, Nicolás, fue el que puso la torta. Esa es la posición de algún sector importante de la posición. Nosotros no sabíamos, claro, que es fácil hacer revolución con el petróleo a 120. Difícil la tiene Nicolás que tiene que hacer revolución económica con el petróleo a 25. A 25, es decir, 80% de los ingresos menos. ¿Por qué nosotros no pudimos explicar eso durante las elecciones? Y nos centramos en la guerra económica, que es real. Hay una investigación de la profesora Pascualina Curcio de IDEA, ella forma parte de IDEA, donde prueba que el desabastecimiento y la inflación son por razones políticas. Está la prueba. Si alguien, incluso, Pascualina Curcio Curcio, yo la tengo ahí, yo la tengo ahí y les puedo mandar el enlace, porque yo lo he estado estudiando. La profesora Pascualina me dio clase en la maestría de Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar. Lo necesitamos, no solamente por el rol de los medios en este momento de comunicar y ser muy didácticos, pero también llevarlo a los consejos comunales, llevarlo al Parlamento Popular y que todos nosotros manejemos esa terminología tanto económica como política. Sí, ella hace el siguiente señal, o sea, tiene unas conclusiones que nos dejan boquiabiertos. Es una investigación seria y las fuentes que utilizó fueron CENCOEX, o sea, ¿dónde están los dólares? ¿Cómo aumentaron las importaciones? Descubre dónde están los dólares. Es posible que se descubra. Y además, en sus conclusiones dicen que hubo desviación en los dólares, de que no trajeron los productos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, no como Bolivia, hay mucha gente, no, es que tenemos que hacer como Bolivia, sí, está bien, pero Evo tiene a un comerciante y a un industrial nacionalista. Honesto. Honesto. Nosotros no. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué una rolinera que costaba, te lo digo, ¿por qué una rolinera que costaba en octubre 100 bolívares, 300 bolívares, pongamos eso, ya el dólar estaba, el dólar paralelo, el dólar guarimbero, estaba a 900. porque ayer, cuando me tocó comprarla, cuesta 2.500, aumentó el dólar, no, bajó. Dime si eso... Baja el dólar y no bajan los precios. Y no bajan los precios, aumentan, porque bueno, llegó enero. Nosotros tenemos ese grave problema en Venezuela, no tenemos, lamentablemente, un sector industrial nacionalista. Y hay que construirlo, nosotros tenemos que construir una nueva burguesía que genere riqueza y que esté aliada para poder salir del escollo económico. Eso es un dato allí que yo lo señalo. En todo caso, llevamos a ese modelo de economía productiva y estaremos pendientes hoy para ver si hay quórum o no hay quórum con los 109. Sí, no, sí va a haber quórum, porque lo que pasó fue que ellos mismos se reunieron y dijeron, mira, yo no voy a enfrentar a los poderes, yo vine aquí a hacer un trabajo, mi trabajo es contraloría, mi trabajo es aprobar o improbar. Ellos tienen una facultad de 187 constitucionales, es decir, eres un poder, llegaste en buena ley, ejerce tus funciones, pero no vas a destruir el Estado desde donde está, porque te va a operar lo que se llama la Constitución, tu límite, hermano, es esta, mira, esta que está, la Constitución. con esa idea me quedo, profe, siempre nos, bueno, para los que siempre nos dicen, para los que siempre nos dicen que a María Alejandra hay que dejarla más tiempo y por ahí tenemos, vamos a hacer cosas nuevas y buenas con María Alejandra Díaz, por supuesto, con la aprobación popular y la aprobación del... Muchísimas gracias por venir, me la hacen, a ustedes, a ustedes. Bueno, tienes que pasarme todo eso, vamos a la pausa y ya venimos, vamos a hablar con los trabajadores petroleros, bueno, los grandes responsables ahora, ¿no?, de mantener la economía de este país, el modelo de siempre y también cómo lo cambiamos, que es la cosa, ¿no?, cómo hacemos algo distinto, hablamos de eso a la vuelta de esta pausa. Ya ven. Y hay una vida y la tenemos que luchar sin conformarnos solamente con soñar sin soñar